ABC de la crisis en salud con plastilina por Humberto de la Calle a través de su cuenta x arroba de la calle 1. Primero, impulso inusitado a los derechos de la Constitución de 1991. Segundo, ideamos un Ferrari en salud engallado aún más por las cortes. Tercero, ¿cómo lograrlo si la plata solo permitía un Renault 4? Cuarto, juristas importantes dijeron, no importa. Los derechos primero, la plata ya veremos. Quinto, pero el Ferrari nada que arrancaba, entre otras cosas porque mucha plata de la salud se iba en corrupción y politiquería. Sexto, ley 100, que los particulares cojan parte del asunto y que sirvan de aseguradores. Séptimo, desafortunadamente la corrupción siguió, pero mejoró el servicio. Octavo, con razón, Petro mostró que se quebraban descubiertas las zonas rurales y que faltaba prevención. Noveno, Pacto Histórico dijo en sus programas, el Ferrari será de otro modelo, será único, público, preventivo, pero que no dependa de la rentabilidad. Décimo, ese esquema existe en muchos sitios, pero se coló la ilusión. Si se van los particulares, se acaba la corrupción. Con la prevención habrá mejor salud y ahorro, y el lucro de aquellos se lo gana el paciente. Décimo, algunos memoriosos acudieron a la contrailusión. En el sector público también roban. Los políticos cogen la burocracia y los alcaldes y gobernadores derrochan. Ponce, entre tanto, algunos dicen que para tener el Ferrari, hay que meter más plata. Para eso, habría que quitarle plata a otros sectores. Y que eso implica una escala de prioridades donde brilla la salud. Algún despalomado podría preguntar. Como país, ¿no sería mejor meter más plata en la educación? O sea, en el futuro y brindar una salud pública buena. Mejor que el Renault 4, pero no necesariamente un Ferrari. 12. Derrotado el proyecto del gobierno, aparece a las superintendencias. Que investigue, claro está, pero quedan dudas. La duda, tipo Jalisco que nunca pierde. 13. Ya 25 millones de afiliados estamos en manos del gobierno. Los interventores tienen mentalidad de tallas. No son buena gerencia en salud. Los hechos lo demuestran. 14. No se puede manejar la salud por medio de superintendencias. 15. No habrá espacio para comenzar de ceros y preparar un acuerdo para el 20 de julio que recoja soluciones de compromiso. No sería bueno pensar en una amplia transición que permita valorar metas y logros y que, por tanto, no impida hacer correcciones en el camino.